Es el amor, es el amor. Amor profundo es lo que siento al cantar. Hay en el mundo que me hará silbrar. En mi alegría se esconde siempre un lágrima. Que todo termina y que hoy pueda oír. La, 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 la... La, 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 la... Estoy por una pena loca. La, 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 la... Y así pasan los años y se ahondan. Para más, para más, para más, para más, para más. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga silbrar. ¡Aplausos